Las rutas de innovación de La Rioja nos han llevado en esta ocasión a conocer el proyecto Off the Grid, que plantea una serie de soluciones energéticas tipo para la creación de promociones de viviendas Passive House sin conexión a la red y con abastecimiento energético colectivo. Este proyecto se encuadra dentro de la estrategia del Gobierno de La Rioja por generar proyectos de investigación a través de los centros tecnológicos de la región y con acuerdos con los clústeres riojanos. Toda esta innovación son tendencias que ya son realidad, se está realizando en el mundo. Y aquí en La Rioja tenemos empresas que desarrollan nuevos proyectos y nuevas innovaciones en el mundo de la construcción, que es lo que nos lleva aquí ahora en este proyecto, el proyecto Passive House, empresas, casas pasivas o edificios pasivos, edificios que necesitan muy poquita energía para mantener una temperatura constante a lo largo del día. En este sentido, el proyecto Off the Grid es una colaboración entre la Asociación Riojana para la Innovación Constructiva, Construcciones Zorzano y Ecotelia. Se trata de un proyecto pionero, puesto que se busca la construcción de una promoción de viviendas totalmente desenganchadas de la red. Llevar un paso más allá. Tenemos en nuestro clúster expertos en Passive House que saben hacer edificaciones que consumen muy poquita energía. Tenemos expertos en energías renovables que llevan años haciendo instalaciones fotovoltaicas para que los edificios necesiten mucha menos cantidad de energía de la red. Y de alguna manera, aunando esa experiencia, desde el clúster lideramos un proyecto que busca dar ese paso a la innovación y buscar no solo hacer viviendas Passive House autosuficientes, sino hacer una urbanización de adosados y de bloques de vivienda que gracias a esa poca energía que necesitan y al mix energético que nos van a explicar los expertos seamos capaces de desconectarla de la red eléctrica. Este proyecto está generando un piloto donde se está estudiando la viabilidad de poder llevar a cabo una promoción totalmente desenganchada. Y para ello se trabaja e investiga en dos líneas, el planteamiento y la construcción de las viviendas para que sean eficientes y la generación energética para su mantenimiento mediante un sistema combinado con tecnología fotovoltaica, microgeneración, grupo electrógeno y sistema de baterías. Y hemos visto la necesidad de avanzar un poco más, construir edificios que necesiten muy poca energía, que hagan a los usuarios estar muy confortables, con un ambiente saludable dentro de sus viviendas, pero con muy poco coste. Y este coste queremos ahora que sea lo más económico posible, apoyándonos en las renovables. Entonces, dentro del marco del proyecto Off the Grid, vimos un encaje muy bueno para esta idea, en el que tratamos de hacer una urbanización. Este proyecto está pensado para implantarse en aquellos emplazamientos que no pueden conectarse a la red eléctrica o quieren abastecerse únicamente de energías renovables. Y como digo, lo que estamos buscando es que esa integración nazca desde la fase de diseño, de manera que esos vecinos de esa urbanización no tengan dependencia de una fuente externa de energía, sino que sean prácticamente o totalmente autosuficientes. Como comentaba Celia, en una vivienda pasiva conectada a red, se gasta un euro al día. Aquí es prácticamente cero. Los usuarios obtendrán unas viviendas con unos altos estándares de construcción, debido a las exigencias que requiere una vivienda Passive House, y un bajísimo coste en el mantenimiento energético de los hogares.